Hola, mi nombre es Virginia Álvarez y mi manager es Stephanie Riste. No, yo no estoy aquí por gusto, estoy aquí porque me escapé de un grupo de tratantes de personas, ¿cómo puede ser posible que existan tantas personas tan malas que se dedique a eso? Así de perdido está el mundo. Pero afortunadamente me encontré con un ángel que me llevó a un albergue, ahí me dieron de comer, de vestir, de dormir, hasta una psicóloga, porque yo no podía dormir en las noches pensando en que esos tipos podrían encontrarme otra vez, podrían prostituirme, violarme, matarme, vender mis órganos, no sé. Perdón, perdón, es que cuando me viene eso a la mente me ha dado un no en el estómago. Pero pienso que todo tiene que pasar en la vida para que yo pudiera conocer a Santiago, el hombre más bueno y más guapo del mundo, del mundo. Lo conocí, lo conocí en el albergue donde me llevaron, ahí él trabaja ahí con su papá. Y fue, fue como las películas. Yo lo vi, él me vio y nos flechó. Nos flechó. Y cuando me pidió que, que nos casáramos, yo solo podía llorar de la emoción. Y él me decía, no llores pequeña, si no quieres casarte conmigo, no más dime que no. Él es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y ahora que vamos a tener un hijo, yo solo espero que todo, todo, todo salga bien. Y él trata de calmarme, trata de, de darme seguridad, pero la verdad, la verdad es que yo tengo mucho miedo. Estoy desesperada, tengo miedo.